Señores, hola, necesito hablar por teléfono con la gente para poder confirmar asistencia para los eventos, tarjetita de minuto y un celularcito, claro, con eso sí me da, claro que sí. Señores, miren, anda menos de ahí. Elber, ¿qué tú dices de eso? Ahí hay un teléfono. ¿Qué teléfono de ahí? Un maquito con pantalla verde. ¿Pero llama o no llama? Llama. Con 300 pesos. Ok, se fueron 300 pesos. No, y te lo dan con un minuto, ¿viste? A mí lo primero que me pasa por la mente será ir a una surtidora, comprar galletas, ir al colmado, ven cuánto la venden, y en el colegio venderla. Es que la necesidad te empuja. Ok. Suena cursi, pero el amor, señores, es el ingrediente principal para cualquier éxito. ¿Tú sabes también lo que hacemos con esto? Y esta no me la va a creer nadie. Un revolteo último. Un revolteo último. Un revolteo último.